Buenas tardes, estaba dando la bienvenida, pidiendo disculpas por la tardanza. Bueno, ya estamos todos en la mesa, ya podemos empezar. Os damos la bienvenida a este centro y refugio de la cultura popular de la chantería y de todo Pamplona. Y hoy, víspera de la gran fiesta de celebración de la cuarentena de Auzotegui, a los organizadores se les ha ocurrido la estupenda idea de plantear una mesa redonda sobre la cultura popular como elemento subversivo. Entonces, bueno, lo primero las presentaciones. Yo soy Pili Yoldi, soy periodista y vecina del barrio. Y luego este equipo que, en fin, me ha tocado un trabajo magnífico porque no hace falta presentarles. Enrique Villarreal, el Drogas, Willy Toledo, Ichi Arziga y Félix Palacios, el Sidras. Perdona, perdona. Yo como solo te llamo el Sidras. El Sidras. Bueno, ¿qué es quien va a dar comienzo a la… quien va a intervenir en primer lugar? Estaremos hasta que nos deje la luz o hasta que queramos o hasta que digáis que tenemos que terminar. Bueno, Sidras, Jesús, yo como no te llamo Jesús nunca, pues Sidras es para mí un activista de la cultura popular, no solamente de la cultura, sino sobre todo de la subversión y un protagonista de la historia de este centro cultural. Y, bueno, le hemos pedido que nos recuerde un poco la trayectoria de Auzotegui y nos ponga en canción sobre lo que significa este lugar y este 40 aniversario. Bueno, Arrachal de Don de Nori. Auzotegui surge en la década de los 70, son años de intensa lucha política aquí en el barrio, de faltas de locales, las reuniones se hacían en la parroquia o en la piscina, donde se podía, entonces había necesidad de un local y al final se consiguió Auzotegui. Auzotegui empieza siendo un centro referente en cuanto a la actividad política, aquí tienen cabida los comités internacionalistas, tienen cabida las gestoras, tienen cabida la asociación de vecinos, un montón de colectivos que empiezan aquí a funcionar. Aparte de este tipo de organismos, el local empieza a tener también una vida cultural propia. Surgen los primeros grupos de teatro, surge el cine club, Moncho Armendariz aquí rodó el primer dentro, rodamos en Autoland el primer corto que hizo Moncho, surge la radio chantrea, o sea, empieza a tener una actividad propia hacia adentro, pero con el tiempo esta actividad cultural hacia adentro se extiende hacia afuera. Hacia afuera quiere decir que desde aquí se empiezan a organizar las fiestas del barrio, o lencheros, carnavales y todo este tipo de actividades. Entonces, es importante, este tipo de actividades es una necesidad porque en los 40 años que lleva Ozotegui, el ayuntamiento que es al que le correspondería en un barrio de 20.000 habitantes hacer este papel de promotor cultural, en estos 40 años solamente ha hecho dos actividades. En los años 80 que hizo un grupo, un ciclo de teatro, y estos años pasados que está haciendo los cines de verano. O sea, absolutamente cero patatero. El barrio ha tenido que ser quien desarrolle su propia cultura. Y no solamente no es el no hacer, sino el poner trabas y prohibiciones para todo. Entonces, Ozotegui pasa a cumplir ese papel que le correspondería al ayuntamiento y que el ayuntamiento obviamente no lo cumple. La tercera cosa que quería decir de Ozotegui es que siempre ha sido un local de autogestión y muy importante, de autofinanciación. Ozotegui nunca ha dependido de subvenciones de nadie, de nada. Con lo cual, hemos sido libres de hacer lo que nos ha dado la gana y como hemos querido. Porque nos hemos pagado todas nuestras actividades, o con las gaupasas, o con rifas, o de mil maneras. Pero nunca jamás Ozotegui ha recibido, menos por algún cursillo, ninguna subvención. En 40 años. Ozotegui también ha sido un local cercado, acosado y cerrado. Estuvo cerrado unos años, cercao os digo porque, por ejemplo, una de las visitas del Borbón se convocó aquí a una asamblea y se nos tuvo más de tres horas aquí retenidos por la policía. Más de ciento y pico personas en la asamblea. Acosado también porque, bueno, anécdota, el teniente, el tocinete que le llamábamos, meando en la puerta de Ozotegui todo ciego, eso sí, con el pistolón atrás, con todos nosotros dentro. O sea, la vida de Ozotegui no ha sido fácil. Y por eso, para terminar, quisiera tener un recuerdo a quienes empezaron esta andadura, también a la gente que durante todos estos años ha estado trabajando aquí, tanto desde el grupo gestor, tanto desde la secretaría, muy importante, porque les ha tocado soportarlos a toda la gente que hemos tenido que venir a quedar el peñazo. Otra gente que ha hecho un trabajo que no se ve, pero también muy importante, que es el grupo de mantenimiento. O sea, aquí cuando se jode una bombilla hay alguien que va y la cambia, que no somos nosotros. Hay gente que se ha dedicado a eso. Entonces, tener un reconocimiento a toda esta gente que ha hecho posible que después de 40 años, Ozotegui siga siendo un referente y un local vivo. Y sobre todo, que sigamos utilizando la palabra que en este barrio no la sabemos tan bien, el auzolán. Mías Ger. Es que ricasco, Jesús. Muy bien. El Sidras realmente nos parece que es uno de los que mejor puede resumirlo, esta trayectoria que la ha vivido y la ha tocado y ha tirado de ella. Gracias, Sidras. Gracias. 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 Gracias.